El Comité Científico Multidisciplinario presentó un balance sobre el comportamiento de la pandemia con datos del Ministerio de Salud y esto revela que llevan cinco semanas que dichos casos van en ascenso. Salud nos está mostrando una tendencia muy clara, lleva cinco semanas en ascenso. Tenemos datos del observatorio al 19 de mayo, es decir, su último reporte, en donde obviamente tienen unas cifras bastante diferentes al Ministerio de Salud, todos conocemos estas diferencias, pero tienen el mismo periodo de noviembre al 19 de mayo y vemos la irregularidad, elevación de contagios, y vemos bastantes momentos en que estuvo aumentando, pero bajaba. Hemos habido de congestión en algunos hospitales, sobre todo el de Ginoteca. Matagalpa llegó un momento en que estuvo bastante tensa la situación en el hospital de Matagalpa y en el de Chinandega, pero parece ser que por alguna razón esas situaciones fueron resueltas. Por su parte, el doctor Alejandro Lagos dio a conocer que dicho ascenso se debe a que las medidas de contención no han sido efectivas, por lo que se deben de realizar campañas de prevención. El problema se está dando en primer lugar porque las medidas de contención no han sido efectivas o no han sido practicadas adecuadamente o no han sido promovidas por el ente que la tiene que promover, que es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud debería estar enfocado en una campaña de contención de que la gente se contagie. Es decir, si nosotros vemos que en la escuela los niños están presentando síndromes gripales, hay que tomar las medidas necesarias para evitar que esta sintomatología se propague. El Ministerio de Salud va a hacer una campaña y una jornada de pesquisar, hacer hisopado, hacer las pruebas del PCR, esa prueba rápida y comenzar a decirle a la gente, eh, vos estás contaminado, no vayas, me estás infectado, no vayas al trabajo. Datos del MinSA revela 131 casos nuevos de COVID del 18 al 25 de mayo. Noticias 12, Darlen Tellez.